¿Qué pasa con gasolina? Se pueden apreciar largas filas en las que las personas llegan a esperar horas para adquirir un poco de combustible. ¿Qué pasa con gasolina? ¿Qué pasa con gasolina? Si quieres saber dónde hay gasolina, da click aquí en este otro link. Puedes saber dónde posiblemente no hay combustible.